Señoras y señores, una buena sede a todos y a parte de mí, ropa de guía, vuestra alegría. Una altra noche de la incondicional, a la discoteca Reflex 3. Esta noche, agradezco la tantísima gente que está llegando y que está con nosotros, son aquí para saludarles y recordarles la consola de esta noche. En este momento, señores y señores, un aplauso a todos y a todos. ¡Esto, esto, Federico, Federico, esto, esto! ¡Esto, Federico, Federico, esto! ¡Esto, esto, esto, esto!